Se viste de Cali tú la quebrar Un cerro alegre al borde del mar Ay, ese que daba fruto sabor a sal Toritos eran su zona, oye, pa' jugar Ay, en mi tierra Que me veo crecer, mi tierra Ay, llántome, mi tierra Llena de fuerza y fe, mi tierra Te volveré a ver Te vio ira el sol, te vio su calor De miles sueños forjador Ay, te vio ira el sol, te vio su calor Quedó grabado en el corazón Ay, de mi tierra Tierra bonita Ay, en la esposita, ay, en mi tierra bonita Ay, en Bellavista, ay, en mi tierra bonita Por la esposita, ay, en mi tierra bonita Del bosque hasta los tres pinos Mi recuerdo, mi recuerdo va Huele a mar y tortilla Rescoldo en la emplana Hágame como hacer con la tierra En la avena el sentimiento del sur Conmigo va, mi tierra bonita Conmigo va, mi tierra bonita Ay, en Bellavista, ay, mi tierra bonita Ay, por la esposita Lejos de ti Yo me fui y te llevo dentro de mí Y eso hasta el fin Hoy en la tierra Allá En mi corazón Llevo mi tierra